Nancy Pelosi muestra su verdadero rostro. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, causó indignación horas atrás con comentarios que muestran menosprecio por la población de inmigrantes cuando intentó justificar las oleadas de migración ilegal al país estadounidense. La demócrata de California hizo los sorprendentes comentarios durante una conferencia de prensa en la que estuvo de acuerdo en que la potencia del norte tiene la responsabilidad de asegurar la frontera, pero también debe reconocer la importancia de los recién llegados a nuestra nación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Durante declaraciones en el Capitolio estadounidense, hace pocas horas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, afirmó que los agricultores de Florida dicen que necesitan inmigrantes para recoger cultivos. Mientras discutía los imperativos nacionales de ese país por asegurar la frontera y dar la bienvenida a los recién llegados, dijo lo siguiente. Tenemos escasez de trabajadores en nuestro país, e incluso en Florida. Algunos de los granjeros y cultivadores dicen, ¿Por qué envían a estos inmigrantes al norte? Necesitamos que recojan los cultivos aquí. Los comentarios de Pelosi generaron una respuesta inmediata, sobre todo de latinos residentes. Un ejemplo es el siguiente. ¿Cómo es que estas personas dicen este tipo de cosas públicamente sin dudarlo? ¿Realmente creen que los inmigrantes no son más que mano de obra barata para este país? Ya no pueden traerlos desde África y ahora los tienen para que vengan desde América Latina con falsas promesas. Cuando los periodistas le preguntaron si creía que la frontera sur era segura, luego de más de 2 millones de arrestos de personas que cruzaron ilegalmente en los últimos 12 meses, Pelosi les dijo, En este momento, lo mejor que podemos hacer por nuestra economía es una reforma migratoria integral. Sin mencionar ningún nombre, los comentarios de Pelosi fueron una clara indirecta al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, después de que organizó la transferencia de decenas de inmigrantes de Texas al rico enclave liberal de Martha's Vineyard en Massachusetts a principios de este mes. DeSantis, que se postula para un segundo mandato en Florida y es un probable candidato republicano a la presidencia para 2024, usó parte de un presupuesto bipartidista aprobado a principios de este año, cuando llevó a casi 50 inmigrantes venezolanos desde Texas a Martha's Vineyard. Este presupuesto de 12 millones corresponde a un programa destinado a ayudar al transporte de extranjeros no autorizados de este estado de conformidad con la ley federal. Esto motivó que el senador estatal Jason Piso, un demócrata que representa a la región de Miami, acuse a DeSantis de violar las leyes presupuestarias al usar fondos locales para reubicar a inmigrantes de otro estado. Pelosi también mencionó que los gobernadores republicanos, Greg Abbott de Texas y Doug Ducey de Arizona ya han transportado a cientos de inmigrantes a las llamadas ciudades santuario, incluidas Nueva York y Washington D.C. este año. Pelosi recibió una furiosa reacción en Twitter y muchos la acusaron de sugerir que el país estadounidense debería abrir sus fronteras para aprovechar la mano de obra extranjera barata. El representante republicano de Arizona, Andy Viggs, tuiteó, Está claro que Pelosi y los demócratas están explotando a los inmigrantes ilegales y solo los ven como mano de obra barata. Así es como se ve el verdadero racismo. Otros críticos acusaron a Pelosi de estereotipar a los migrantes como trabajadores agrícolas. RNC Latinos del Comité Nacional Republicano publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente, Nancy Pelosi cree que los inmigrantes deberían estar recogiendo cosechas. Eric Mack, en su artículo publicado por Newsmax, escribió lo siguiente, Fue una mala semana para las metidas de pata verbales de los líderes demócratas con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, ahora criticada por los conservadores por decir que Florida necesita inmigrantes ilegales para recoger las cosechas aquí. Según Mack, después de décadas de estancamiento político en la reforma migratoria, por lo que los republicanos objetan como fronteras abiertas, ha llevado a que incluso un líder demócrata admita que, finalmente, se necesita una reforma migratoria largamente esperada. El tema de la migración ha sido utilizado por los partidos estadounidenses a la hora de plantear sus ofertas de programa y en lo único que coinciden los dos partidos es en la necesidad que tienen de los votos, particularmente los votos latinos. Adam Showbill, en su artículo de Yahoo News, escribe, Los republicanos han culpado a las políticas de la administración de Biden, así como a los incentivos ofrecidos por las ciudades Santuario de alimentar la crisis. Showbill añade también lo siguiente, Los demócratas y la administración Biden han culpado a la administración Trump por hacer retroceder las vías de asilo legal y han utilizado la crisis para renovar sus llamados a una vía hacia la ciudadanía para millones de personas que ya se encuentran ilegalmente en el país. La publicación de Yahoo News pone en evidencia también que el desacuerdo sobre el tema migratorio se extiende también al interior del Partido Demócrata, cuando hace referencia a una declaración de la vicepresidenta Kamala Harris en el programa Meet the Press recientemente. En ese programa, cuando se le preguntó si la frontera es segura, la vicepresidenta respondió lo siguiente, La frontera es segura, pero también tenemos un sistema de inmigración que no funciona, en particular durante los últimos cuatro años antes de que llegáramos y debe arreglarse. Una declaración que claramente no fue respaldada por las recientes declaraciones de Nancy Pelosi cuando dijo, Creo que tenemos que tener una frontera segura y creo que estamos tratando de abordar. El presidente tiene un plan para abordar eso. Las declaraciones de Nancy Pelosi muestran una vez más el verdadero rostro de la clase gobernante de ese país y que responde a la todavía mayoría descendiente de países anglosajones, olvidándose que son también producto de inmigrantes. Este verdadero rostro menosprecia a la actual inmigración que se compone mayormente de latinos, pero también la aprovecha ya que en ese país los empleos menos apetecidos los llenan la fuerza laboral latina como en la agricultura. La clase gobernante estadounidense solo está reconociendo la fuerza electoral de la denominada población migrante, pero es incapaz de reconocer que solo en algunas décadas la comunidad latina alcanzará en número a la población de origen anglosajón. Tampoco están reconociendo que el aporte a la generación de riqueza de la comunidad latina, por ejemplo, en la actualidad es de aproximadamente un 25% en los cuatro pilares más importantes de cualquier país que son alimentación, vivienda, educación y salud. A pesar de que en la actualidad existen áreas económicas que están redituando mucho dinero, como la especulación financiera, el clima de privilegios financieros que todavía tiene la potencia estadounidense y la próspera industria militar serán los verdaderos trabajos que subsistan y que pertenecen a las cuatro áreas antes mencionadas. Por lo que, si la actual clase gobernante estadounidense no hace una verdadera revisión de su realidad y tampoco encara programas acordes a la misma, verán en un futuro muy próximo cómo se invierten los roles. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Máscara, Tupananchi Skapa, Tupananchi Skapa,